Y el Latin Grammy va para... A la Fiesta de la Música de la Música de la Sotira. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, Academia! ¡Gracias, gracias por hacer que la música de los niños también pueda llegar a los corazones de todo. Dios los bendiga. Gracias a mi país, a mis padres, a mi México, al indio querido y a mi Bolivia. ¡Viva Bolivia, viva Santa Cruz! ¡Viva la música! ¡Joder, novia de Jesucristo! ¡Joder, amigo Mariano! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.